Y yo que vamos a echar una de estas de... de los juegos de matar, se corre y tal, ¿sabes? Alok y yo, vamos a echar ahí un... Player 1, Matengron, aquí en el canal de Player 3... Ah, no, de aquí me hubiera encantado. Ya prácticamente es mío, vamos, más vídeos conmigo que... ¡Sales tú más veces que yo, tío! Que me da, está bien. Yo este es de Naruto, ¿no? Ahora, que os digo una cosa, suscriptores, que yo aquí vi hago vídeos y tal, hecha rato, pero que si decís una cerveza, yo voy, eh. Sí, sí, vamos, que si... Y que si no cerveza y coca-cola, también voy, que si es agua, está bien. Vaya, si me ve nada. Mientras vayáis invitando, vamos yendo. Mientras vayáis invitando, está bien. Vamos, que aquí somos unos tiesos. Pero bueno, que todo se aprecia, ¿sabes? Mmm, si os quiere igual, vamos. No pensáis que no, que eso... Mira, una calita, me voy a quedar aquí hecha la siesta, mira. Imposible de estar en resplato, ahora. Un puntazo, uy, no va a quedar más blanco de la cancha... de la cancha monja. Venga, me voy a poner eso. Puntazo yo, puntazo. Ya, ahora soy un camaleón. Una mijita. Ahí, ya está, en la arenita local. ¿Te has puesto que animado o no? No, no me he puesto que animado. ¿Qué más? Porque hemos decidido que vamos a jugar aquí un... Ah, ahí, de loco, como he dicho. De loco. De loco. Porque... Porque sí, ¿no? Básicamente. Pues... Pues que podemos, ¿no? F, 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 F... ¡F! Pues... ¡Vamos a ir a caer ahí a la máxima velocidad! ¡F! 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 Mira que no se tira nadie Yo se como va mas rapido que yo Si estoy cayendo en caida tío Tío por qué tal levanta un poquito la cabeza Ah, puede ser Y el otro no Tienes que mirar la velocidad a la que va Venga Uff, no va a caer Ya lo se Morí por ahí un poquillo Venga, venga, hombos No, no, no va a caer En Marruecos, señores Yuuu, casi te subes un muerto Ah, ah, ah Le va a disparar Oh, chico, una copeta Corre, corre No, no, yo me quedo aquí Soy Batman Hola Estaba ahí, ¿no? Soy una gárgola Está bajado ya, ¿no? Si, si Estaba buscando Estaba buscando, ¿sabes? Soy una gárgola Uy, uy No, pero si hay dos ya Esto aquí no ha dejado nada El hijo putino Este es un guarro No, aquí Un cartón Oh, no, 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 no ¿Qué te estoy diciendo? Como Batman no valgo un duro Dale otra ya, por mí, por favor Contando a 30 puntos Pero vamos Contando a 30 puntos Pero en plan Niño Tonto Te voy a comprar una bolsa de sushi, ¿sabes? Muy así Muy triste Muy triste Porque es que me da pena, ¿sabes? Yo creo que es por los zapatos, tío Me lo voy a quitar Y ahí desnudo completamente Que seguro que voy mejor Llevo menos peso Correré más, ¿no? Eso es... No No Se ve que no ¿De qué? Que digo que si voy desnudo correré más, ¿no? Porque peso menos Eso es... Seré más aerodinámico Y esas cosas Me... 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 Voy a intentar... Irme allí nadando A ver si llego Que va a ser que no Pero yo lo voy a intentar igual Señorina Por favor Señorina ¿Qué te come la pinza en la ropa? Tan rica, tío No va a probar nunca No tiene vitamina ni nada Que sí, amé Que eso tiene mucho calcio ¿Qué está ahí? ¡Luis de Góngora! ¡Yo, Luis de Góngora! ¡Yo! Que ganas de... Que nivel de ganada, ¿no? Pa' que tú veas La gente a la que sigo yo Y... Amiga mía Son gente importante Hombre, hombre Hombre Tú se habla de dinero Que ha ganado este hombre A base de libros Hombre, por favor Señorimo de lucro Una pinza, tortilla patata Yo creo que ya hemos comentado Pero el vídeo no lo he puesto Así que me voy a ponerlo Que merece la pena ¿Qué vídeo? A ver, cuéntanos Hombre, pues esto es... Además en... En una zona cercana Donde nosotros vivimos Pues... Pues nada La Antonia está muy interesante ¿Te va a poner a los quechus o qué? Sí A ser ejen Ja Dejen Deje ver tú Deje ver ni sé tú Lo cual Me ha quedado hasta el... Al avión No sé No sé que te tiras Ahí un muero y tal Sí, pero me voy a tirar en otro lado No, me tiras aquí mismo Hoy vamos a hacer todo aquí Sí, ya está ¿Dónde te pelas con la gente O con el volantilista? Venga, todo por la... ¿Ya mismo? No, vamos a ver La oportunidad de ser una mujer Por un día ¿Qué mujer famosa le gustaría ser? Sin ánimo de lucro De Angela Al frascol, capella o sin capella ¿Quién es? Hombre, sin ánimo de lucro Sin ánimo de lucro... Una pizza, una tortilla de patata Una tortilla de patata Una pizza Lo entiendo, no? Hombre, te entiendo regular Si Es que sí Si 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 Eh Si Si ¿Se Pues voy con una granada, ¿sabes? Así que ahora mismo soy un talibán ¡Sed testigos! ¡Sed testigos de mi nombre! Yo lo haría Pero es que no lo veo ¡Sed testigos! ¡Vamos, eh! ¡Tío! ¡Dios, tenía que haber! ¡10 puntos! ¡Mandante puntos más! ¡Por pegarle! ¡Uy! ¡Yo que género! ¡Ey! ¡Qué nivelaco! jajaja pero que malo soy jajajaja Ay, que me muero. Ay, que me muero. Dios mío. ¿Qué? Pero que malo soy, por favor. Que nivelazo. Uh, que nivel de partida, tío. Y ahora llueve ya, amor. Y yo me tiro aquí ya, y yo de aquí no me muevo. Ay, por favor. Y yo, ¿o te pego? Eh, eh, eh. Niña. Niña, ¿tú te puestas para quitarlo? Ven pa' acá, moza. Ven tú pa' acá, negro. ¿Tú qué prefieres? ¿Una tortilla? Llevar el cinticapero en el mundo. Ven pa' acá, pelopo. Yo tengo el 11 y tú el 88. madroales. Para los marcos. Ahora lo pillanó. ушxg euutia. Esto yo no sé si se pone a subir. Jijijijiji Jijijiji ¿A que te lo pusimos a titular? Jijijijijijis ¿ palabra es por causa muy evidente? Saja... No me lo esperaba Pero el meme tio El meme que crearon ¿tu sabes hace meme de ese? ¿No? El que crearon los de innocent Jijiji Ay Yo que me doy la garganta Yo estoy poniando al jafar ponendo o Kerальная yo me estoy poniendo a인지x Moooooc ¡Oh, qué sorpresa! ¡Cáspita! ¡Oh, vaya! No me lo puse nada más ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues para acabar, vamos a acabar la escuela, ¿no? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Se animó a ver o creo! ¡Venga, a ver si duramos 5 segundos más! ¡Yo de verdad que me doy la garganta de reírme, tío! Este, este es mi bici real, Liafar. Él también está encantado. Estoy en extorsión. Así estamos. Y todo el mundo diciendo, ¿de qué se ríen los mongols? En serio, tío. Comprar otro juego. Si tenéis un ordenador normal, no tenéis... Yo qué sé, ganas de gastar los 30 pavos y tal, y yo comprar otro juego. Esto aquí nada más puede jugar a la gente que es subnormal. ¿Tienes paguita de la unza? ¡No, monoco! ¡No, monoco! ¡Ay, hostia, tío! Verás tu cara al final he caído solo aquí. No, he visto unos colegas por ahí. ¿Dónde? Ahí, ahí. Ah, vale, vale, ahí está. Esperamos que lo que voy a durar aquí también... Uff, me duele. ...estás visto que hoy no es mi día. No. Me duele la cara, tío. Uff. Yo lo he dicho, me duele la garganta de reírme, ¿sabes? Uff. Y no hemos hecho nada. O sea que... Bueno, pues vamos a ver si encontramos... Oh, mira, aquí. Eh, no, coge la colega. ¡Ah! Un chaleco. Ah, el chaleco... ...está acá. ¿Dónde está el colega? No sé, yo soy bueno encontrármelo ya o no, ¿sabes? Hola. No dispara por ahí, que está cojón. ¡Ven pa' acá! ¡Hijas de puta! Ahí hay frenza de Neo, a ver si así a cojón o no. Un chalequito. Un chalequito bueno ahí. A ver si lo veo por ahí. ¡Mira, mira, mira, el cabrón! A ver si... Ese se está equipando, ¿no? Ese se está equipando, el cabrón. Se está poniendo gordito. ¡Suba! ¡Sube, mamona! ¡Sube! ¡Dónde te tiro! ¿Se va a enterar? ¡Se va a enterar el pedazo de vídeo que vamos a sacar! Madre, qué poquito va a durar, tío. ¿Esto? Menos que uno por un poco a cabo. ¡Corre! ¡Corre! Bueno, o no. Pues no... ¿Para qué? ¿Para qué voy a correr? No he escuchado lo de tirar la granada, la anilla. Sí, pero la bomba no. Este juego es muy raro, eh. ¡Ah, mira! ¡Joder! Tenía efecto subnormal. Lagazo, ¿no? ¡No vayas para allá! ¡No vayas para allá! ¡Que no! ¡Que va! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Shiss! ¡Predistación no! Bueno, pues nada, esto ha sido Fail 1, Fail 2, Fail 3 Y nos vemos en un vídeo Normalito Menos gracioso Esto ya no se supea Ay, por favor, tío Esto ya es mucho Dedicarme a la caza del Corrino Asturiano Es gran, ¿no? Corriendo detrás B con el cuchillo Es bonito, es bonito Capaz de ganarme el Corrino Si te tiras al suelo Te ha quitado el cuchillo Qué mal, eh Lo quitamos, ¿no? Venga, pues hasta luego